¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a darle. ¿Cómo están? Buenas noches. Loco, creo que me voy a enfermar. ¡Qué rabia! Hoy me empezó a molestar la garganta, así que tengo miedo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todavía falta nacer un totem. ¿Cuál otro mapa podremos...? Ya empezó el perro ya. ¡Ay, qué pesado el perro, de verdad! ¿Falta nacer un totem? ¿Cuál otro? Pero vamos a darle hoy a Berruk. ¿Qué tal Villarreal? Gio. Darkness. Retos para juegos. Sergio. Lautaro. Indescifrable. Hoy salió la actualización de MW3, pero bueno, como saben, no metió nada en el modo zombie, así que por eso no lo estoy jugando. Sí, salió la skin de Rick Grimes de The Walking Dead, pero eso no es suficiente, ¿no? ¡Qué pena! Yo creo que ya a partir de ahora, MW3 va a ser abandonado en cuanto a zombies. Va a terminar como DMZ, supongo. ¿Cómo están, gente? Todo bien. Todo fino. Gio, gracias por la rosa. ¡Qué amable! Hernán, bienvenido. Todo bien. ¡Pablito! ¡Juega ya va! ¡Espérense! Que llevo un minuto y medio de que empecé. Me compré el Infinity Warfare para jugar a Spaceland. Disfruta. Te han ofertado ahorita, ¿no? Lo que pasa es que no sé si en todas las plataformas está ese descuento. ¿Para cuándo Deraizen con 51 perks? Claro, ¿verdad? Deraizen, Gorod Krovi. Son otros que faltan. Pero imagínate cuando hagamos Deraizen. Me hago todos los arcos y con eso. ¡Qué top! ¿Sí viste el easter egg de la Raid on the Warfare 3? A ver, ¿cuál es ese easter egg para ti? Confírmame. A ver, ¿qué tal, Sask? Bienvenido. ¡Es aquí en el Dragon City! ¡Ey! ¡Aguanten! ¿Ustedes saben...? Déjenme ver si... No, no, no. Mentira. Es que me llegó un juego que quiere que haga publicidad, pero no, creo que no era Dragon City. A ver. Y yo dije, no, ¿para qué voy a hacer esa promoción? ¿Para qué? ¡No! Call of Dragons. ¿Qué juego es ese? Call of Dragons. Imagínate, eso no lo va a bajar a nadie. ¿Qué tal, Pipo? Ojalá Dragon City patrocinara. ¿Cómo anda, Flix? ¿Cómo le va? Muestra los mapas. ¡Ya va! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¿Qué tal, Alexis? Perro que está peludo, hermano. Sobre todo porque no voy a llevar chicles demasiado OP. Voy a intentar llevar básicos, entonces vamos a tener que esperar a que toque Jugernog ahí. Va a ser una sufridera loca. Pero bueno, hay que sufrir un poco. ¿Qué mod estás usando y para qué sirve? Para tener 51 perks, Mr. Pelas. ¿No te gusta Pokémon, hermano? Claro, Pokémon es mi infancia. Sí, señor. El último que jugué fue el Escarlata, de hecho. Estuvo bueno. Eso sí, estaba bastante bugueado, hay que decirlo. Ashley, bienvenida. Sí, una ronda 115 en Natch. No, no, no. No estoy tan demente, Flix. Gracias. No quiero. A ver, el que me está poniendo que muestre los mapas. Te puedes esperar, bro. Si quieres ver los mapas, busque en Google. Que este juego tiene 7 años, sin vergüenza. 7 años tiene este juego, ¿ok? Y te puedes esperar. Te puedes calmar. ¿Y qué mapa vas a jugar? Berrug. Berrug. Se viene. ¿Te metes rayas? No, no, no. Cero drogas. No, porque si cayera en esos malos vicios, pues seguramente ya estaría bajo tierra, digamos. Ok, ¿qué nos quitamos de aquí? Que la verdad, liquidación no conviene tanto aquí, ¿no? En todo caso, me llevo este. Y... Ay, 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 ay. O sea, Precajolic no. Obviamente no. Extracrédito. Sí, extracrédito, ¿no? Dios, tengo miedo. Extracrédito en vez de Shopping. Ya. Listo. Perfecto. Ponte las balas mejoradas. No, eso ya está. Espera, lo que sí voy a ver es acá. Perks. Está todo bien en los ajustes. Vamos a checar. Espera, espera, espera. Y vamos a quitar eso de que los perks van aumentando de precio, ¿no? Porque si no, no terminamos nunca. Si no, va a costar como 20 mil. El easter egg es en Forks. Ah, pero Villarreal, tú dices en Warzone, loco. Pero es que a mí eso no me gusta. Yo no quiero jugar Warzone. ¿Por qué hay un easter egg de la Reagon? No, no, no. No me llena eso, pa. O sea, yo soy jugador de zombie, no más. Lo único que me emociona. De hecho, yo voy a decir algo, gente. Yo creo que Warzone se convirtió en nuestra pesadilla. Al menos para los que somos seguidores de zombies. Warzone es lo peor que nos pudo pasar. Porque ahora parece que toda la atención se va para Warzone. Es el hijo preferido. Warzone es el hijo preferido y nosotros somos los patitos feos. Nadie nos quiere en la familia. Nadie. ¿Qué vas a tratar de hacer hoy? Voy a tratar de conseguir los 51 perks. Pero se van moviendo de manera aleatoria por las cuatro ubicaciones. Bueno, aunque seguramente habrá más ubicaciones, ¿no? Con el mod este suele pasar. Blackout era mejor que Warzone. Claro que sí, Sergio. Copia y pega esta verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Blackout era regot. Súper buenísimo Blackout. Un gran incomprendido, ¿eh? Un villano en una historia mal contada fue Blackout. Blackout. ¿Qué es mejor? ¿Esbox Series o Xbox One? No, la Xbox Series porque es nueva generación. La Xbox One ya se puede quedar un poco corta. ¿Qué tal, Yelty? ¿Cómo estás? Activaste la opción de doble compra. Oye, yo diría que sí, mira, aquí están los dos, de hecho. Qué maravilla. Vamos mal. Oye, pero también otra cosa que hay que... Se supone, según mucha gente, que dicen... No, pero es que Trier se está enfocando en el juego de este año. Bueno, entonces el juego de este año tiene que ser una joya, ¿eh? ¿Sí o qué? Tengo fe. Un poquito de fe nada más. Un poquito. Vas directo en YouTube todavía. Estoy en YouTube y en TikTok en las dos a la vez. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Estamos en las dos. Ya llevamos unos días sin hacer aquí en TikTok, así que... Hoy le di de una vez. ¿Qué tal, Nukes? Que normalmente cuando no hago en TikTok es porque me cuesta. A veces leo los dos chats, ¿saben? Me acuerdo que en un tianguis me acusaron de drogadicto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... En fin. ¿Por la pinta que llevabas o qué? Salió Júger y no lo puedes comprar. No, pero es que el poder está apagado, claro. De todas maneras, creo que Júger estaba ahí por bug. Al principio se buguea. Ya después no creo que toque en ese mismo sitio, ¿no? Este mapa no tiene easter egg. O sea, lo único que puedes hacer es activar una rolita y ya. Pero eso no es un easter egg para mí, ¿saben? Algo menor. Ale, gracias por eso, Rosso, que me hable. No pongas que las máquinas de pez roten en las cuatro principales que se buguea. No, a mí no se me buguea para nada. Es que si no pongo que roten va a ser muy lamentable. Eso le da el elemento sorpresa y diversión. Ale, gracias por ese corazón. A ti te cacharon con tu... Bueno, no estábamos preguntando eso, que te cacharon con tu prima, ¿ok? No estábamos preguntando. Nada más los 50 pez sin comprarlos dos veces. No, bueno, alguno que otro puedo comprarlo dos veces. Dependiendo, ¿no? Si tiene un efecto chido. Voy a predecir algo. Va a suceder una gaming en la ronda 29. ¡Oh, hola! Este mapa se llama Berrug, gente. Berrug. Epa, el directo se ve en TikTok. ¿Enseña esa colección de figuras que tienes? Bueno, he mostrado unas cuantas en cortos y en TikTok. Sí. Ah, mira, aquí hay una máquina también. Pero de todas maneras, igual quiero seguir comprando más máquinas de perks. Una pregunta. Si no te sigo, ¿por qué me salió tu directo? Así funciona YouTube Katana. A veces te recomienda canales que no sigues. Si no, ¿cómo vas a descubrir nuevos canales? Hace unos días YouTube me recomendó un canal de alguien que se llama Fakuper Alta y ya me eché como 20 videos de él. Así que, bienvenido sea esa función de YouTube. Alabado sea. Hola, hueoncito. Un saludo para ti. Bienvenido. Christopher, ¿cómo estás? Yo no... ¿Tú no pasas de la 15 aquí? A ver, yo no paso de aquí de la 15, pero en Black Ops Univora Warp. 2024 y preguntas medio Bobby. Baneado por Bobby. No pasará lo mismo de la última vez. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. Ya, vamos abriendo. Quiero prender esa corriente. ¿Cuál es el mejor rolón de zombie? Uy, te la debo, hermano. Real, Fakuper Alta, es buen canal. Sí, sí, sí. La verdad me gusta... Me gusta de los temas que habla porque... O sea, hablo de cosas que me identifico yo cuando era pequeño, men. De Ares y esas vainas. De la piratería, de la play y eso. ¿Cómo has estado? Todo bien. Todo bien, Vitaly. ¿Tienes Pakaponch? Simón. Sí, sí, sí. Ala, tienes razón. Tienes razón. Rigoberto, tienes razón. No traje Pakaponch. Dios te bendiga, Rigoberto. Hay que ponernos un chicle de Pakaponch, ¿no? Oh, my God. A ver, porque que yo sepa este mod no añade Pakaponch. Que yo sepa, no. Rigoberto, te doy un abrazo, pa, eh. Te la rifaste. Me salvaste de una humillación grande. Sí, al menos fue en ronda 4, ¿no? Que reiniciamos. Claro, vamos a poner el chicle al menos de que mejora las armas de caja, ¿no? De todas maneras, no vamos a tener doble Pakaponch. Eso está feo. Muy bien, Mega. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo estás? Hola, Mario. Un saludo. Bienvenido, carnalito Brody. Sí, es que no hay ninguna opción aquí, ¿verdad? No, no, este no era. ¿De Pakaponch? Creo que no hay, ¿no? Creo que no. No, pues sí, hay que ponernos un chicle. ¡Fuchi! ¡Fuchi! Bueno, a ver, me voy a quitar este entonces. Trágame tierra y me pongo el de Pakaponch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de la caja mejorada. ¿Qué tal? Y que Dios se apiade de nosotros, gente. Vamos a darle a ver. Rook, toma dos. Acción. Les dures. ¿Plutonion tiene virus? No, no, no. No tiene, no tiene. Yo lo bajé, bro. El chavo se compra Jugar Kiko con 51 per... ¿De qué hablas? Hola, Gaming. Siempre veo tu directo, pero no digo nada porque lo veo desde la Play 4. No pasa nada, hermano. Tranquilo. Eres tímido. No te preocupes. ¿Qué onda, Gaming? Mi meta de este año es ser rechazado por décima vez. Chócala. Chócala, hermano. Vamos. Al menos te declaras y eso tiene mucho mérito. ¿Qué le dice a una persona que Black Ops 3... ¿Qué le dice a una persona que dice que Black Ops 3 no tiene los mejores zombies? Dice Junior. ¿Eso te referías? Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien puede tener su opinión. No pasa nada, bro. He escuchado peores opiniones, ¿ok? Recuerden, siempre voy a repetir esto. Una persona llegó a decir cuando... Bueno, habrán salido muchas, ¿no? Pero un individuo que yo escuché dijo que la salida de Call of Duty Vanguard Zombies era igual de caótica que la de Black Ops 2. O sea, una persona comparó Black Ops 2 con Vanguard. Así que todo es posible en Internet, ¿saben? Todo es posible en este mundillo de Internet. Cualquier persona puede llegar a decir barbaridades. Ni modo. Así es la vida. ¿Has el reto del paca ponche en Goroth Crobi? Uy, no creo. En Goroth no creo, pa. Bienvenido, amado. Ese güey... No, sí, es real, ¿eh? Es real, es real. Brutal, ¿eh? Brutal eso. Sería caótica de lo mala que fue. Ándale. Exactamente. ¿De qué país eres? De Venezuela, pero vivo en México, hermano. Hace un montón de tiempo. Aguanta la guaira. ¿Eres de la guaira o qué? Hasta el Setsubo, mi recuerdo ha sido... ¿Te hiciste Setsubo a Unoshima en 35 minutos? No puede ser. ¿Esa persona ahora mismo está en protección contra testigos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro, Depredador. De pequeño sí vi Coraz el perro cobarde, obviamente. Solo me acuerdo de la típica frase, ¿no? De... ¡Perro estúpido! Claro. ¿Quién no lo vio? Era bastante bizarro Coraz el perro cobarde, de todas maneras. Era una animación bastante perturbadora. ¿Me recomiendas Customs de World of War? Sí. Sí, este... No sé, las torres, los restaurantes de McDonald's, Taco Bell, KFC. Hay un mapa de ahí que se llama Leviatán, hay otro que se llama Ragnarok y uno llamado Alcatraz. Esos son los tres mapas más épicos de World of War, ¿ok? ¿Por qué vives en México? Porque mi papá consiguió trabajo aquí en México en 2005 y bueno, cuando ya supo que iba a ser algo seguro, se trajo a la familia para acá. O sea, nosotros, ¿no? No, no, es que yo de repente un día dije, voy a vivir en un país random que yo quiera. No, no, no. No, papu. ¿Qué tal, Gio? Un random saludos. Saluditos para ti, hermano. Hola, gente. Hola, Suden. Te quiero mucho, pa. Ánimos, ánimos. Ánimos, brody. Gael, bienvenido. ¿Cómo estás? Uno de los miembros distinguidos de este canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por pasar tu miembro cada mes. ¿Qué mire? ¿El sorteo cuándo se hace? Miren, el sorteo en dos, tres días puede que ya le demos, ¿ok? Que ahorita estamos un poquito apretados económicamente, así que tenemos que ahorrar. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? No, no, no. La única vez que pensé que podía llegar a dejar YouTube fue en 2017 cuando tenía como 5.000 suscriptores, pero porque recibía ataques de canales grandes, pues, de canales que tenían mucho más suscriptores que yo. Entonces pensé que eso me iba a afectar, pero no, al contrario. O sea, la gente me quiso, me siguió apoyando y pues, bueno, al final todo salió bien, ¿sabes? Pero no, ya después no. Si yo me la paso bien, si me siguen gustando los videojuegos, no tengo razón por la cual dejar YouTube. Aunque, algo que sí es cierto, chicos, es que a veces mentalmente puede ser un poco estresante de los directos sobre todo, ¿no? De tener la mejor actitud. Porque a veces yo siento que, no sé, que puede haya tenido un día malo y después la apago con el chat. Eso no me gusta, por ejemplo. Eso es lo único. Aquí viene el guerrero. ¿Me recomiendas comprar el Advance? Gael, no, no se te ocurra, eh. No lo voy a permitir. No te voy a permitir que hagas esa locura, pa. Nel. Perdiste tu cuenta principal y eso, te hackearon. No, papu. Ojalá este año llegues al millón y consigas reconocimiento que te merece. Pues, mira la verdad, hermano. Yo creo que uno tiene que ir en esta plataforma, bueno, al menos yo, pues. Yo lo pienso así. Ir poco a poco, ¿no? Y yo siento que si llegamos a 700.000 estaría chido, pero no pienso todavía más allá de 700.000. Porque se ve lejano. Son 21.000 suscriptores. Pero es que, loco, yo siento que ya no quedan casi Sombers en el mundo, ¿saben? Ya los Sombers activos que quedan creo que están suscritos a mi canal, güey. Estamos en peligro de extinción, recuerden. Somos una raza que se esconde ya. Escondidos. Mis 35 likes en el video. Tus videos son una joyita, siempre me divierto. Te quiero, Vitaly. Te quiero mucho, hermano. Eres muy amable, que lo sepas. Te quiero, pa. Soy el güey que decía 1076 intentando ser youtuber. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de ti, señorito. Jace, gracias por ese corazoncito. Se aprecia mucho tus videos. Muchas gracias. Yo los aprecio a ustedes. Estaba para afuera. Bye, bye. Bye, bye. ¿Viste la actualización de Zombies de Moro Warfare 3? Jugué, Vicalex. Pero es que lo único que hicieron fue subirle el daño a las armas especiales y más nada. O sea, no metieron ni un contrato nuevo, zona nueva, nada. Qué vergüenza. ¡No, Gael, Edu Mendoza! ¿Me puedes llamar papi sin pedo? No me enojo. Gael, gracias por la bomba de 200 pesotes. Papi dice, muchas gracias, Gael. Me sonrojas, papu. Gracias. Qué locura, Gael. Qué locura, de verdad. Se activa la bomba. Que suene, por favor, la bomba, chicos. Que suene esa tactical nuke. ¿Te has dado cuenta de que solo hay tres creores de contenido que solo suben zombies? No, o sea, hay mucha gente, pa. Y en inglés también. En muchos idiomas. O sea, sí hay gente que hace contenido. Siempre va a haber. La cosa es que... Que tú no sepas, pues. Pero canales gringos he visto demasiado. O sea, pequeños, pues. Pero ahí van creciendo. A ver si ya jugaste con subs. Sí, sí, sí. Tengo que jugar con subs. Es verdad. ¿Qué bien la extraño? Ignórala, ignórala. No pasa nada. No te merecía, princeso. No te preocupes. Ah, bueno. Canales grandes, grandes. No, pues no, no, no. El único canal grande es póker. Here comes the money. Money, 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 money. Dala, dala. Dala, dala. Gracias, pa. ¿Me puedes llamar papi sin pedo? No me enojo sonriendo con superioridad. Te quiero, pa. Y Dano MC oficial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Dano. Bienvenido. ¿Cómo estás? No, no. No, no, no. Te quiero, pa. Te quiero. Hola, AJ. Un saludo. Here comes the... Esa alerta ya... No, ya tiene como una semana. Hey, hueoncito. Obviamente la alerta de las bombas no se activa tanto, por supuesto. Es un poquito más secreta, ¿no? Entre comillas. Dígame, esa es la musiquita de Shane McMahon. Shane O'Mac. Y mira, adivina, ya tengo mi nita, presumido. Si tuvieras que jugar un solo Call of Duty de por vida, me quedo con este Black Ops 3 por la cantidad de Custom Maps que tenemos. O sea, fácilmente puedo jugar 300 mapas que me voy a divertir. Y bueno, si puedo jugar cualquier mapa, puedo jugar como 800, entonces. Imagínate. Porque, a ver, ustedes, ¿cómo comprenderán, chicos? Yo no subo todos los Customs que salen. Créanme, hay algunos que son horribles, ¿eh? Horribles. O no tanto... No tanto es que hay muchos mapas horribles, sino que, por ejemplo... Veo que sacan a veces muchos mapas oscuros nada más, que es una casita y... No me gusta cuando el mapa es todo oscuro y no tiene mucho que hacer. Al menos a mí no me entretiene. Pero la mejor inversión, si ustedes son jugadores de Zombies, es Black Ops 3 en PC. La verdad. Porque van a disfrutar como unos locos con este juego. La van a pasar increíble. Uy, cuidado. Bueno, y ahora sí. A comprar perks. Sí, señor. Sí, señor. Oye, ya va. Agarro esto. Bueno, sí. ¡Cabum! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Wonderfish! El mapa de Quiet Cosmos es hermoso, ¿verdad? Que sí, Ashley. Yo soy Patreon de ese Brody. A ver, ¿qué me dio? Primer perk. ¡Speed Cola! Bueno. Normal, normal. Hablando de Custom Maps. ¿Alguna vez has creado uno? No, hermano. No, no tengo la habilidad para eso. Hay que ser un crack. A mí me falta lo de ese crack. Aquí está este. Vamos a ver si aquí funciona, porque en Bugelation no servía el efecto. Y uno de ustedes me dijo, qué bueno que lo parchearon. Ah, pues aquí sí sirve. Toma. Aquí sí... Aquí sí no está bugueado. Vamos. Soy daltónico. Ese... ¿Qué color es ese? Estos son los perks con el mismo diseño de Shadows of Feeble. Por ejemplo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se me va a complicar la vida como un babieco aquí, ¿eh? Vámonos, gente. ¡Corre que te truenan, Brody! ¡Uy! ¿Muchos huidos? Sí, 51 perks. Luis, ya subió unos cuantos videos al respecto también de este mod. Y lo va a seguir jugando, pues está bueno. ¿Quieren gastar dinero en mentirosos o en cariñosos? ¡Uy! No sé. Es muy difícil ese dilema que planteas ahí, hermano. Lo que tu corazón te diga. Bueno, miren. Con respecto a... Alguien me dijo ahorita que si mostraría mi setup. Yo estoy pensando seriamente a ver si me puedo mudar. Pero lo veo difícil porque no he buscado un buen lugar todavía. Y que la renta tenga un precio decente, ¿no? Pero si me mudo puede que les muestre un setup chido que tenga. Ahorita tengo desastre aquí. ¡Sebastián Martínez! Gracias por los 5P. ¡Ey, Juger, 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 Juger! Gracias por los 5P en Papu. Va todo loco. Ahí está Juger, ¿ya? Bien. Bro, yo empecé a jugar en el 2015 Black Ops 1 y luego Black Ops 2. Y de ahí lo dejé. Y este año estoy pensando en comprarme otro COD. ¿Cuál me recomiendas? Mira, Sebastián. No me lo vas a creer, hermano. No me lo vas a creer. Pero te retiraste justo en el momento en el que salió el mejor juego de zombies de la historia, Black Ops 3. Así que puedes jugar Black Ops 3, Black Ops 4, Cold War. Y bueno, si quieres alguno que no es de Trailer. Pero ahí sí ya no sé. Ahí sí no sé si recomendártelo. Pero, créeme, me encantaría lo que dices. Yo pagaría por borrar mis recuerdos de Black Ops 3 y volverlos a disfrutar. Y, este, gracias por ese corazón coreano. Bueno, no se ve tu nombre, papu. No tienes nombre en TikTok, pero gracias. Corazón coreano. Pagaría por borrar mis recuerdos para disfrutarlo nuevamente. ¿Qué tal, John? Máquina crack, ¿cómo estás? Jugger, no, más Queer Revive. Igual a la mejor pareja. La mejor combinación. Bueno, Double Tap también, ¿no? Jugger y Double Tap hacen un buen combo, creo. Siempre me han parecido chidos. Ah, qué buena. Qué mantequilla. Yo pagaría por ver la... No, suden, suden. Suden, suden. Suden, ¿de qué hablas? Pero nos olvidarías a nosotros. No. Yo no los voy a olvidar nunca a ustedes. Ustedes son los que me olvidan a mí. Yo empecé a jugar el 2015 el B01 y luego el B02 de ahí lo dejé. Y este año estoy pensando comprarme otro COD. ¿Cuál me recomiendas? EGOT, EGOT. Mateo Ortiz, bienvenido. Iván, siempre soñé que hicieron un mapa sobre México. Pero ¿de qué? ¿De qué quieres, pues? ¿De Tepito o qué onda? O sea, tiene que... Bueno, podría ser así en época de las pirámides y vaina, ¿no? Con las tribus. Pero es que luego no podría ser ofensivo eso. No se pueden meter en un problema después. Si lo manejan mal. Quizás por eso no lo hacen. Anthony Duael, ¿qué tal? Jorge, gracias por la rosa. Dylan, gracias por el corazón. ¡Torres God! Gracias por la tu, 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 tu nación, hermano. Te quiero. Te quiero. Te quiero, bro. Un mapa de tacos, ¿no? Muy original de taquitos. Y podemos comprar la tumba de una vez, ¿por qué no? La tumba. Sí, este es el mapa de Berruk. Y ese... Pablito, gracias por la rosa. Una rosa, una rosa. ¿Alguna vez vas a hacer Fest Reveal? Chicos, no lo descarto Ok, no lo descarto Couple points Lo único malo si hago face reveal Es que sé que muchos ya no se van a enamorar de mí Porque van a ver que estoy feo, pero bueno, ni modo Perderé los suscriptores que solo me quieren por como me veo De hecho, Dakirip No Uy, revive Clarines Clarines Hola, Redwing ¿Qué haces por aquí? ¿Qué se te perdió, hermano? No, 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 no No, 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 no Yo sí, bro, qué grande, qué grande Este es el que teníamos que haber comprado En vez de traerme el chicle, ¿no? El que me puede dar más pacaponchas de la caja Bobo Ah, pero lo voy a comprar otra vez Para que aumente las probabilidades No te vayas Ahí está Muy bien Perfecto Este Fase fulgor No lo quiero todavía Vamos ¿Es para cuántos likes tenemos? No puede ser, ¿eh? Tenemos 50 No Alguien me dice ahí que tenemos 50 likes, gente No creo Que me hayan humillado de esa manera Con 50 likes, ¿no? No creo Díganme que no, por favor Que me desmayo Me electrocutaste, Pedrito Eh ¿Qué me hiciste? ¿Me rapo? No, no, no Hostia, ¿qué me viene en TikTok? En TikTok y en YouTube En las dos a la vez Lo puedes creer Increíble Increíble Ah, bueno Tenemos 200 likes Ya Vamos ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Christian Cruz! Bienvenido a la familia de miembros ¡Christian! Bienvenido, hermano Oye, Gaming, vuelvo a empezar Necesito ver Ay, oye, que casi pierdo, pa Casi pierdo, pa No vale muy fuerte Que me meta la sal El perk de campeo Me vendría al pelo En este mapa, ¿eh? Al pelo Uy, uy, uy Me asusté Yo creo que está fallando La X en mi control Ya lo va a tener que jubilar ¿Qué será? Estaba dando y nada ¿Qué prefieres? ¿Nasher un totem o Berrug? Yo creo que me quedo con Berrug Sin embargo, tampoco Te voy a decir que lo jugaba demasiado En su momento No Era un mapa que se me hacía tan difícil Que me daba miedito ¿Cuánto para que repita? No Eh, amigo Hay una chica que le gusta Como comenta a Scott Zombie Se llama Yusmary No, yo sí conozco a Yusmary Sí, sí, sí Yo la Yo la ¿Cómo se llama? Yo la sigo en TikTok ¿Qué onda, Medina? Se me va a apagar la tablet No, si tan solo existieran cargadores No Rayos Mi modo, papu Me vas a dejar abandonado, ¿verdad? Cuéntamelo todo Me vas a dejar botado ¿Con qué? Estoy jugando con Control de Xbox Pero creo que le doy muy duro Entonces por eso Está fallando ya Tengo Soy muy fuerte de los dedos Tengo dedos gamer VHD Flopper Que la verdad no es tan bueno en este mod Pero aún así Muy bien Yo te miro mientras cargo el teléfono Hay mucha gente que conoció el canal por el TikTok O sea, mi canal Emanuel Jerónimo Cortés Coco Coco Paloma Que grande, pa Te quiero mucho Te quiero mucho, amigo No, 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 no Calma Hora de conseguir armas God Nos vamos Fuga, fuga, fuga Fuga, fuga Pero bueno, double tap también, ¿eh? Si ya podemos pedir cosita Un double tap En HD Uy En HD Quita Quita Me gusta hacer mi tarea Mientras escucho tu directo Suerte con la tarea, ¿eh? Marco Robledo Suerte, pa Jorge, gracias por eso que mandaste Pablito Gracias por el corazón Este mod, ¿cómo se llama? Se llama Reapers Collection Entre un 360 y un Play 4 ¿Cuál escoges? No, pero hermano Siempre vas a tener que escoger La consola que está en una generación más arriba La Play 4 es una generación más arriba De que la 360, ¿no? Entonces, es obvio La Play 4 es buena Adelante Me electrocutaba este pedre Vamos a ver si me da algo mejorado Vamos a comprobar A ver, a ver Pues no No me la da pa' acá ponchada ¿Qué procede? No entiendo nada Otro in... ¡Uh! ¡I got the Ray Gun! Pues ya, estoy feliz Tortuga ganadora ¡Ey! No, ya va Que aquí está Double Tap Sí Ya tengo a Rick Grimes En Modern Warfare 3 C-U-C-U-R-R-U C-U-C-U Paloma, paloma Cucurrucoco Paloma ¿Ustedes creen que las skins En Modern Warfare 3 Zombies Se pasen al siguiente juego de Treyarch O ya no Es que el problema es que si se pasa Serían demasiadas skins Y se volvería un caos, ¿no? El menú de selección Capaz que no ¡Qué pena! ¡Joaquín Muñoz! ¡Hola, buen directo! Te conozco desde el año... Desde el año pasado Te quiero, pa' Muchas gracias por el apoyo Si te gusta el directo Gracias, pa' Te quiero, brother Te quiero mucho Espero que no Pero es que no Es que... Oye, me gustaría usar la skin De Ray Grimes En un juego de Treyarch, ¿sabes? Bueno, mínimo la miniatura Ya no es Clay B Nunca fue Clay B Nunca lo fue Nunca lo fue No sé de qué hablas ¡Christian Cruz! También acaba de donar Prometí volverme miembro Hoy en día Puedo cumplir mi promesa Te lo mereces, pa' Eres el mejor gaming Grande, pa' Ustedes son los mejores Muchas gracias, Christian Qué bonito mensaje Qué buena vibra Te quiero, pa' Ok, este es el que Sirve para cambiar Los potenciadores Hasta tres veces Y si lo vuelvo a comprar ¿Qué hace? ¿Una vez más? Ah, no Es que... Ah, esto está bastante OP Si vuelvo a comprar ese perk Al cambiar potenciadores No me cambia Ni a una Nuke Ni a Carpintero Oh, por Dios ¿Por qué quitaron los nazis En Kino de la Costré? No, y aquí también, eh Mira Te comento, papu ¿Sabes por qué los cambiaron? Por una sencilla razón Porque para algunas personas Eso puede ser ofensivo Quizás para nosotros no Pero para, no sé La comunidad judía Pues puede ser feo Ver ese símbolo, ¿no? Entonces, yo creo que Treyarch Para evitar esos problemas Y porque seguramente En Treyarch Trabajan un montón de judíos también Pues, precisamente la quitaron Y ya No hace falta Y aún no sabe Cómo son los zombies, ¿no? No hace falta tampoco No es que por eso El mapa va a ser peor, ¿no? Porque no estoy una desvástica Cuidos Muy bien Juan Diego ¿Cómo estás? ¿Juego random? Porque dices eso Comporta, te pego Te quiero, pa' Me gustan tus videos Gracias, hermano ¿No tienes diálogo de zombies? El Rick Grimes Un poco F ¿De zombie no tienes diálogo? No, yo creo que los diálogos De Rick lo sacaron de la serie, ¿verdad? Me parece que sí Los quitaron para no ofender A la comunidad neonazis Cuando miro tu... Hola, buen directo Te conozco desde año pasado Gracias, de verdad, papu Te quiero Te quiero, pa' Gente, creo que Berrug Es mi mapa, ¿eh? Voy sobrado aquí Voy sobrado No me voy a caer Ni una sola vez ¿Qué bien? Pero con esos pers cualquiera Mentira Mentira Ay, 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 calma Prometí volverme miembro Y hoy en día Puedo cumplir mi promesa Te lo mereces, pa' Eres el mejor gaming Grande, pa' Eres un pedazo de crack Hermano Que lo sepas Muy bien Un pedazo de crack Mínimo sin chicles gaming Bueno, voy a tratar De no usar ese caramelo Que tengo ahí, ¿ok? Voy a tratar No, nunca he ido a Colombia No, nunca he ido a Colombia Hola gaming ¿Viste que en la actualización De hoy en Zombies La Ragon te hace daño Que tenga Flopper? No, es que Flopper no sirve, ¿no? Flopper está dañado en la actualización Es un error eso Me acuerdo que en Cold War En Brote también pasó eso De que la Ragon te hacía daño Y lo actualizaron después No sé qué toquetearon ahí Que la dañaron, ¿no? Los ganadores del sorteo En dos, tres días, pa' Bueno, los ganadores no El ganador, es uno solo Oye, hay que decir una cosa Si es cierto Ya casi, casi llegamos A 680 mil suscriptores ya, ¿eh? Cuidado Se firma Ya estamos a nada Mira, si había un perca aquí Chulada Nunca cola Ching Estamos a nada Como a 200 suscriptores De los 680 mil Literal, todavía recuerdo Que te doné 50 pesitos ¿Te recuerdas? No me acuerdo de cuándo, Pablo Perdón, ¿eh? Yo sé que suena feo Que no me acuerde Pero de cuándo fue, hermano Y pesitos, ¿de dónde? Pablo, ¿de dónde eres tú? Peso argentino Mexicano ¿De dónde? ¿De dónde eres? Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Perdón, Pablo Si no me acuerdo La serie de Fallout Sale al final Eh, qué buena, ¿eh? Ay, chico No puedo con ese perro ¿Quién se lo lleva? Llévenselo, güey Llévense ese dogo Está todo loco aquí en Venezuela Me imagino, hermano Lo de Flopper Que te haga daño Creo que igual va para la VR11 En War Warfare 3 No, pero eso te digo Es un error No debería pasar, ¿eh? Flopper no te puede hacer daño Con la RAGO Si llegamos a 700 mil Antes de que termine el año Voy al colegio Y grito que estoy loco Ok No, pero te van a hacer bullying después Van a decir el niño loco Rubén Pérez Gracias por esa donación Rubéncito Y Montilla Narváez Gracias por la rosa Una rosa Una rosa Gracias, Montilla Y por el GG Cristian Eres Godpa Ya que trabajo Puedo apoyarte Porque me sale el corazón Te quiero para saludos Hasta Honduras Cristian Oh, qué bonito De verdad Ustedes tienen una buena onda Increíble Una buena vibra brutal Gracias, chicos Quiero un montón De verdad Les quiero mucho, chicos ¿Otro más? Bueno, ya Ya estamos arrasando aquí Arrasando con los perks Para participar en el sorteo Tienes que comentar en el video Que subí hace como Tres días de Minecraft O sea, de un custom map De Minecraft, pues Ahí lo vas a encontrar Lo que pasa es que No lo puse en el título Que era sorteo Para que solo la gente Que viera el video Participara, ¿sabes? Para que no llegara Gente random Que después no responde Si gana Básicamente No, regalen rositas Sí, sí he visto Lo de Chile, men Joaquín Muñoz García Muchísimas gracias Por la dot, 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 dot Donación No, Double Vine no Ahí, ahí, ahí Calma, calma, calma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado Uy Ya wey Tranquilo Tranquilo Ah, no Voy a trabajar para donarte Mínimo 100 o 50 pesitos Pero ¿Por qué dicen eso? ¿Cómo que 21 perks es posible? Pues claro Claro que lo es Y eso no es todo hermano Sino que prepárate Porque voy a comprar más perks Para impar... No Es que también puedes comprar Los perks por una segunda vez Para tener un efecto nuevo Pero claro Eso hace que vaya a ser más largo El reto Entonces Me ven desde hace 3 años En YouTube Gracias hermano Adiós A ver cajita ¿Qué me vas a dar? Ya que trabajo Puedo apoyarte Porque me sale del corazón Te quiero paz Saludos desde Honduras Personas abrazándose Y recuerden compartir el directo Donde sea que lo estén viendo Compártanlo Que es totalmente gratis Yo antes decía mucho Lo de compartir el directo Pero ya no lo digo Hace años que no lo digo Los videos sí Cuidado Ah mira Esta sí me la dio Paca punchada Pero es horrible Carlitos Saluda al... No da risa Saludo Fer Richard Alvarado ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas amigo Richard? ¿Qué juego te gusta? Aparte es que a los de FIFA Los de Zelda El Palworld Fallout ¿Qué más? Dead Rising Resident Evil Muchos hermanos Los de Mario De Deportes Todo Todo Muy fan de los videojuegos Yo hermano Muy fan Siempre he jugado videojuegos Fan desde chiquito Mi primer contacto Con un videojuego Fue Quitando Lo típico De Este Tetris Que te compraban En la calle Quitando eso Mi primer contacto Fue Mi tío Que se compró La Super Nintendo Entonces jugué ahí Y me encantó Y luego Yo les dije a mi papá Que quería una Super Nintendo Pero no sé Por qué razón No había Y me compraron Fue la Nintendo 64 Wow Eso fue increíble La Nintendo 64 Jugando Star Wars Y Mortal Kombat Cuando tenía como 7 años Y miren Luego dicen que la violencia Y tal en los juegos 7 años jugando Mortal Kombat Y no soy violento Nunca me he pegado con nadie Nunca me he agarrado a golpes Con nadie En mi vida Eres gay No soy gay Soy hetero Soy hetero Papi Soy hetero Epa Es verdad Y si mejoramos Jugger Y si mejoramos Eh Quita Y si mejoramos Jugger O estaría muy cochino Mejor a Jugger Creo que estaría God Quita Quita Maxi Gracias por 30 meses ¿Qué dice? Buen directo Carlitos Suerte Y dale que vas Para el millón de subs Te quiero hermano No, no creo Pero te quiero mucho A ver la mosquita Y también tenemos Donación de Joaquín Muñoz García Gracias Joaco Por otra Donación Te quiero mucho Joaquín Y Álvaro acaba de lanzar Una bomba Álvaro acaba de lanzar Una bomba nuclear De 20 eurotes Que loco Ya bueno Quiero abrir todavía Ahí arriba Espérame No quiero No quiero Intentando devolver un poco De lo robado desde Españistán Es broma Disfruta la propina Que te ha ganado Muchas gracias brother Muchísimas gracias Por la donación Bomba hermano Que locura Que barbaridad Y Joaquín Muñoz García Con otra donación Muchísimas gracias Querido Joaquín Y Cristian Cruz Hasta Honduras Con otra donación Muchas gracias Que locura Y en TikTok Pablito Gracias por la rosa Una rosa Una rosa Que locura Gracias a todos Los que han donado Y eso Estoy mandando un mensaje Subliminal Para que donen ¿O qué? Has jugado a Street Fighter No La verdad Nunca en mi vida He jugado a Street Fighter He visto Lo conozco Pero nunca lo he jugado Es que creo que cuando Cuando estaba en la etapa De maquinita Lo único que yo jugaba era De disparo Nada más El House of the Dead No, la típica Ese sí me encantaba Oh suegra Gracias por la rosa Una rosa ¿Cuándo se activa la bomba? ¿Cuándo se activa La tactical nuke de Álvaro? ¿Cuándo? 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 Ok, Double Points Te lo paso Dale Gente, tengo que dejar un zombie Para tirar de caja Porque Ya, ya Si no esto va a terminar muy mal Y yo creo que la caja Va a tardar un poquito En moverse Ey Gente, ¿qué dicen? ¿Me compro doble Juger? ¿O estaría muy OP ya? Me da un poquito de pena La verdad No sé No lo sé No lo sé Jefferson, ¿cómo estás? Me daría un poquito de pena Después No sé Sí, sí Cómpralo Oh, todo me dice que lo compre Ay, ay, ay No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, rey Ahí está Bueno, Double Juger Ustedes lo pidieron Ahí está, sin pena Ah, bueno, bueno Yo pregunté por si acaso No se fueran a agüitar Christian Cruz Dale Ahí está la donación Por fin Tengo que cambiar la Mark II Intentado devolver un poco De lo robado desde Españistán Es broma Disfruta la propina Te la has ganado La propina, gracias Gracias, pa Gente, tuve que sacrificar la Mark II Ni modo Lo voy a pagar carísimo Blandito, ¿cómo estás? Fake, gracias por la rosa No Ah, bueno Al menos me da la Sheva mejorada Qué amable Cuidado con la luz Cuidado con la luz Qué amable, pa Oye, gente Por cierto Hay una cosa que no mencioné En el directo, ¿no? Hoy Dreyarch tuvo Una charla por video Con algunos cráveres De contenido americano, ¿no? Y adivinen lo que confirmaron De zombies De Modern Warfare 3 Que no van a meter Ni nuevos enemigos Ni nuevos perks Qué bajonazo gordo, pa De verdad Bajonazo gordo Blandito, gracias por la rosa, pa Muchas gracias Yo no sé De verdad Yo no entiendo Cómo esa gente De Treyarch Es capaz de decir Esas vainas Quédense callados Al menos No digan nada No nos bajen la autoestima De esa manera Dios Qué lamentable Eso era eso Como que No, no va a haber Nuevo contenido No, no Se la pellizcan Oye Una cosa El efecto doble De quick ¿Qué hace? A ver Algo de velocidad Vi que decía por ahí Espérame tantito No puedo No puedo verlo Ahora Ah Ok A ver Lo voy a comprar Es que dice que Después de que te empiezas a curar Te mueves un poquito más rápido Por unos segundos ¿Me sirve? Sí señor Ahí está Sí El zombie no lo quieren Se nota muy descarado Que a zombie no lo quieren Ya creo que lo meten Por obligación No más Ya está LTZ Gaming Gracias por la donación Hermano ¿Qué dice? Hola Gaming ¿Cómo estás? Entre el abogadro de Black Ops 2 O el virtud de Black Ops 2 ¿Cuál es el más difícil de derrotar? El abogadro Porque es un pesado Que solo cuerpo a cuerpo O con la P El abogadro Pa Definitivamente Muchas gracias LTZ Y Joaquín Muñoz Gracias por otra donación Joaquín Saludos hasta Chile Saludito Joaco Sí es que el abogadro A mí unas cuantas veces Me ha liquidado Pa Digo que Brutus Como casi siempre sueles tener La Blondergaard O alguna Raygon Pues No sufres tanto contra él Zuni Bienvenida Yo odio al abogadro Sí, sí, sí DJ Drift Exacto Es que es horrible Es horrible Ok Esta está mejorada ¿Por qué reemplaza la Raygon? Porque Bueno no importa La verdad Porque aquí te puede salir La Mark 1 y la Mark 2 Sí es verdad Me lo hubiera quedado ¿No? Ni modo Estamos en TikTok Y en YouTube ¿Cómo se pueden tener Todos esos perks? Porque uso un mod Para PC nada más Que se llama Reapers Reapers Collection Y Christian Gracias por la rosa Una rosa Una rosa Una rosa Amable Ah pues me podrías decir Cómo funciona el Season Pass De Black of 3 Bueno El Season Pass Si lo compras Te da acceso a todos los mapas De multijugador Sí, de multijugador Y de zombies Te da El gigante De Raizendrack Se sumo a Noshima Gorot Krobi Y Revelations Si ya quieres Origins Moon y tal Tienes que comprar Zombies Chronicles Porque esos son Ocho mapas diferentes Para que sepas bien Para que no te confundas Christian Gracias por los GG ¿Qué edad tienes? No seas malo ¿Ese mod tiene El Minijugador? No, no Silver era el otro ¿Cómo se llamaba? El Ultimate Experience Ese lo voy a usar también Ultimate Experience Te doné 50 pesitos mexicanos Hace dos años Y te sigo hace cuatro años Pero cuando te siguen No, no digas eso Pablo No te disculpes Por no poder donar O lo que sea hermano No digas eso, ok Nunca digas eso Nunca Oye, la Mark II ¿Me la puedes regresar o go? Con él ¿Saben cuál estaría bueno Conseguir ahorita? Mule Kick Yo siento que de aquí Puede salir Si, si he jugado World War Mira, mira Lo que preguntan Gaming conoces Un streamer de Black Ops 3 Llamado Minabo Tieso Neta bro Neta Compórtate Sinvergüenza Habla bien Habla bien Dios mío Te voy a regañar Con tu mamá Te voy a Te voy a regañar Con tu mamá Dios mío Hola Kevin Uy, uy, uy Uy No, no, no No, no, no No, no, no El osito Si sale Normalmente Lo que pasa Es que tengo un perk Que evita Que salga rápido Pero eventualmente Tiene que salir Sergio Gandarilla Es día de darle dinero Al gaming Si te quiere Muchas gracias bro Muchas gracias No sé si es ese día Pero muchas gracias Te quiero pa Muy amable Señorito Las granadas Hacen más daño ¿Qué más? Ahí está El del imán Lo volvió a comprar Ni modo Ni modo Nunca vi Ola soy germán No, nunca Nunca me tocó No me tocó verlo Ay, ay, ay Quita, quita Que vamos a la 21 Pa, por favor Para pagar el alquiler Oye, sí La verdad que sí La verdad que sí Balas de sangre Qué aterrador nombre Winter's Whale Ya lo tengo Sí Sí señor Y Fernanfloo tampoco Fernanfloo tampoco Lo llegué a ver No Sí sé quién es Pero no No lo llegué a ver De hecho Es increíble Que Fernanfloo Ya tenía que Como 15 millones Suscriptores Y yo conocí Quién era Por YouTube Porque alguien me dijo Gaming has visto Fernanfloo ¿Sabes quién es? Y lo busqué Y yo No No O sea, creo que vivo En un mundo paralelo ¿No? ¿Qué hace cuando compras Dos veces doble tiro? Tengo que verificar Tendría que checarlo Es día de darle dinero Al gaming Se te quiere Pa Día oficial ¿No? Me acuerdo que en un tianguis Un señor de como 50 años Estaba vendiendo collares de gentai Bueno Lo que sea que dé dinero ¿No? Lo que sea que dé dinero Y honesto Déjalo tranquilo Toma Bien Fernanfloo se retiró Para estudiar Ahora es programador Sí, pero no es que Se había retirado Tan rápido O sea, no fue tan rápido Que se retiró Porque él seguía haciendo directos Hasta hace como Dos, tres años ¿No? Bueno, pa ya Mira y nos vemos Cristian, cuídate mucho ¿Qué opinas sobre la situación de Chile? Está muy feo lo que pasó No, y aparte Yo no sabía que el expresidente Piñera Se había matado en un accidente Qué feo Qué feo eso, ven El expresidente de Chile Joel, gracias por las rositas Último deseo para mí Para mí, para mí Me sirve ¡Milky! No, pero me gasté el dinero No, no, no No Ey, ey Qué lamentable Qué lamentable No puede ser ¿Qué tal, Fer? Oye, el pase de Black of 3 ¿Qué mapas de zombies me da? Lo acabo de decir Fake, literal Lo acabo de decir, bro Dí Literal Trece años se tardó en dejar YouTube Es que yo me imagino O sea, yo puedo entender El punto de Fernanfloo, ¿no? De que se hizo Tan popular Y tan Vamos a decir millonario, ¿no? Porque al menos un millón de dólares Habrá conseguido tan rápido Que seguro lo abrumó, ¿no? O sea, seguro eso Como que dijo Bueno, ya Lo que quiero es disfr... No, Mielky Lo que quiero es disfrutar la vida ¿Cómo será eso, no? Que te hagas millonario Así de repente En corto tiempo En unos meses nada más ¿Sabes que Fernanfloo jugó a Shangri-La en Black Ops 1? No es que él juega Call of Duty, ¿no? Y juega Call of Duty Un saludo pa' Un saludito Miguel ¿Hace cuántos días que no haces una gaming? Ayer hice una, de hecho Desafortunadamente Ayer hice una gaming No es a propósito De todas maneras, ¿eh? No creo que haya dicho eso ¿Qué hablas? Yo no dije que Fernanfloo dijo eso Marlton Marlton de Ants Muchísimas gracias, bro Muchas, muchas, muchas gracias, brother Te quiero Te quiero pa' Te quiero pa' Aguante Messi Hacer tanto tiempo un personaje también Ah, bueno, es que es verdad El Fernanfloo sí hacía un personaje, ¿no? O sea, él no actuaba como era el mismo, pues Sí, es verdad Eso también debe ser Cancino, ¿no? Cierto Sin chicles no puede No sea malo No sea malo que el chicle no lo ha usado todavía Lo tengo ahí, pero no lo ha usado Me da una sensación de seguridad el caramelo Va a sentirme tranquilo Pero no lo voy a usar Vamos Pollo feliz o pollo Kentucky Pollo feliz Pollo feliz A ver Mira Otro pera aquí escondido Y por acá tenemos Momentum Mojito Muy bien Estas son las cargas que podemos guardar Hacia los zombies A ver Ay, 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 ay La carga, ¿qué pasó? Y la carga No, no No funciona la carga muy bien, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Tienes tutorial en el canal de cómo pasar Origins? No, pero debería hacerlo en 2024 Debería hacerlo, eh La neta ¿Te vas a morir o no? Debería hacer ese tutorial Llevamos 35 perks What? ¿Nita? ¿Aquí no puso uno? Imposible que no haya puesto Ah, ya decía yo ¿Qué vas a hacer cuando te retires de YouTube? Yo no pienso en eso todavía Yo quiero disfrutar el momento, bro Yo no pienso en retirarme O sea, tampoco estoy tan viejo Tengo 30 Tengo 30 O sea, no tengo 50 No tengo 40 ¿Qué rayos? ¿Qué opinas sobre Vanguard? Una basura total Una basura total Si, no, yo sé que 30 ¿Qué? Uy El tablet de puntos El tablet de puntos Ya se va a jubilar No, no me corran todavía, güey ¿Qué onda? Ya me están mandando para el otro lado Fuera de aquí, eh Bien, vete ya Lárgate de aquí Uy Ya te dan pensión No No ¿Qué opinas de Extinction? Eh, bueno Está demasiado frustrante ese modo zombie Eso es lo que opino de Extinction No es mi modo favorito Y si lo juego es porque Quiero probar algo diferente Pero no porque de verdad lo disfrute No te voy a mentir Para mí ¿Qué más tenemos? El boxeador, ¿verdad? Ese me falta Simona la mona El boxeador para mí Ey Ey, ¿qué pasa? Tenemos en este momento 36 perks Ah, qué locura Qué barbaridad ¿Cuándo cumples año? En octubre Borro rápido Por un efecto De un perk Creo que es el doble quick revive Sí, sí, sí El doble quick Vamos Muy bien Al menos consideras Hacer un avatar Como VTuber Si no muestras la cara No, es que hermano Ese VTuber No me late Bro Se me hace muy Zeta, zeta Eso de ese VTuber ¿Sabes? Y como digo Si me va a hacer VTuber Me hago VTuber chica Al menos Obvio Eso es lo que uno quiere ver Minitas Ey, doble Wido ¿Qué? Ah, ok Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quita No, no, no No te lo puedo creer Te vas a quitar Te vas a quitar O no te vas a quitar ¿Qué sucede? Oh my god, guys Buitre Para mí Estamos rindiendo firmas Para que el gaming Se haga monachina Me voy a volver monachina Soy capaz Soy capaz de hacerlo Gaming monachina Eh, Eric Gracias por la rosita Pa Te quiero Claro Yo le sé al marketing Obviamente Obvio Solo que vende Claro El problema es que como yo Tengo una voz tan masculina Pues Jeje Te voy a poder hacer voz De minita, ¿no? Qué pedo, güey Sí, poquitos perks Ey, ya va, ya va Espera Dame Maxamo Que lloro Te mato No Oh no Necesito Maxamo Quita Ah, gracias Jeje Jeje Gente, ¿qué otro mapa quieren que haga en directo con este mod? En video creo que ya tengo en mente cuál Va a ser uno que es custom LTZ ¿Y gaming cuál crees que es el peor? Zombies Exo Zombies Vanguard O Modern Warfare 3 LTZ No te voy a mentir Me duele que pongas a Modern Warfare 3 ahí Me duele Eh, no El peor es Vanguard, obviamente ¿Ok? Mira cómo repara los tablones El peor es Vanguard Zombies Y no hay discusión al respecto Es el modo que casi acaba con nuestro COD Zombies Casi lo liquida Porque tranquilamente podían haber dicho los Activision No, no, no Zombies ya no vende Zombies ya es basura Pero por suerte Entendieron que ese modo era el feo No todos zombies, ¿saben? Se dieron cuenta de eso Uy Lamentablemente llegué a jugar a Vanguard y me arrepiento No, yo también lo hice Yo lo hice porque, bueno A mí me engañó la cinemática que sacaron al principio del modo Que la verdad sí se veía muy bien El problema fue que se gastaron todo el dinero del modo en la cinemática Ya después el gameplay era espantoso Ese es el pequeño detalle, ¿no? Aquí lo tenemos Ese también De Shotakiri Muy bien Octubre 22 cumplo Octubre 22 El kick Y Ya, 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 ya Calma, 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 calma Déjame, déjame, déjame Déjame salir Aléjate de mí Aléjate por favor Me largo Ya tenemos 40 40 perks ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tiling? No, aquí no hay nada. Stamina. Espera. Este tenía el logo de Stamina para ahí. Qué raro. Uy. Y me te veo en la TV y comento en el celular. Ay, qué grande. Matemática, dice. Wow, 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 wow. ¿Saben cuál me falta? Electric Cherry, por ejemplo. Ese es uno de los que necesito. Gente, ya está muy caótico. No quiero perder, eh. No. ¿Por qué no estás hoy en Twitch? Porque yo nunca hago Twitch y YouTube a la Vespa. Solo he hecho eso como dos veces, nada más. Porque eran ocasiones muy, muy especiales. De cuando salió Warbuffer 3. I speak English. Saludos, Quincy. Saludos, pa. Hablo español. Percepción letal. Pero ya está. Ah, sería muy fácil sacarlo todo del Wonderfeet, ¿no? Sería demasiado papayita. No nos sirve así. ¿Subirás Warzone 3? No me gusta Warzone, bro. Perdón. Lamento decepcionarte. Pero es que Warzone no me prende para nada. No me genera ningún tipo de emoción. Uy, ay, 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 ay. Fuera, 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 fuera. Pam, pam, pam. Navaja Eteria otra vez. Es que hay tantos que no me prendo a todas las máquinas. Chicos. Chicos, chicos. Último disparo de la Wonder. A llorar. A llorar se ha dicho, eh. Oh, por Dios. No, no, no. Yo no hice trampa. No he usado el chicle todavía. Te lo prometo que no. Algo me tienes que dar aquí, hermano. Por favor. Por favor. Eh, eh, eh. Mira, mira cómo te cambio este carpintero. Pesado. Qué buena. Qué buena, pa. Uf, a mí me encantan las towers. Me encantaría que jugaras una. Sí, sí, sí. Créeme. ¿Qué tal, Doom? Bienvenido. Yo juego muchas torres. Juego torres siempre. Creo que ya se dañaron los efectos especiales del mapa, eh. Me parece que sí. Wow, wow, wow. No. Quita, quita, quita. Ahí está Cherry. Y ahí está Cherry. Para los papus. Qué buena. ¿Cuánto falta, gente? ¿Cuánto falta? Vamos. Faltan siete perks, amá. Siete perks y los vamos. Nos iríamos para la morada, obviamente. Es muy temprano todavía, así que... No me voy a ir. Cherry. Querido Cherry. Al faltar. ¿A qué piensas sobre que Treyar ha confirmado que no hay planes de introducir... Sí, eso es lo que dije, Byron, hace rato. Que es muy lamentable eso. Sí lo conté, pa. Sí lo dije hace como 10 minutos, 15 minutos. Muy humillante para los seguidores de zombies. Esa noticia es lo peor, eh. Ganas de sufrir, nada más. Ganas de llorar. Jimmy, que no se acabe el directo tan rápido. Ahora es cuando man se necesita... No, pero tranquilo, Subin, que vamos para la morada también, eh. Continuamos en la morada, pa. No te preocupes. No se supone que habría un remaster de Black Ops 2. No, es que la noticia nunca fue que iba a ser un remaster, eh. La noticia es que iba a ser un juego después de Black Ops 2. O sea, años después. Pero no que iba a ser el mismo Black Ops 2. Igualito no. Como una continuación, pues. Una continuación directa. Wow, 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 wow. Qué lamentable que dejen así los zombies. No, y tú sabes lo que a mí me decepciona un poco, bro. Que la gente ya está muy conformada, ¿no? Con cualquier cosa que le den. Porque hay muchas personas que dicen... No, pero es que... No importa, porque Trillard tenía que dejar el desarrollo para trabajar en su siguiente juego. Pero, wey. Si vas a dejar el juego abandonado. ¿Para qué te metes ahí entonces? No te metas en eso. Porque yo compré el juego y me da rabia que lo dejen abandonado. No me van a regresar dinero por Modern Warfare 3 o sí. No me lo van a regresar. Entonces me duele. Siento que perdí los cobres. De hecho, yo tenía planeado comprarme el pase de Black Cell. Pero no lo hice porque dije, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si zombies no le dan cariño. Sí, ya estoy en modo super soldado. Casi, casi. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Estoy, sí, estoy, sí, estoy. Tranquilidad. ¿Y me vas a regresar a Lamar 2 o no? No, ¿pa' qué agarrarte carpintero? Qué pesado. ¿En esos perks no hay que deskíen? Curiosamente, no. Curiosamente, no hay quién es quién. Chicos, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, bueno. Luna siempre sale hasta el final, será, eh. Luna. No me abandones más. Vamos a comprar este Double Tap 2.0. Yo estaba emocionada por jugar esta segunda temporada. Bueno, si quieres sacar materia oscura a Ashley, pues puedes seguir jugando. Pero como no hay nada nuevo, es normal que te canse un poco. Lo más normal del mundo, ¿no? Oye, Gaming, ¿qué opinas del bajo costo de 70 dólares que cuesta por Warfare 3? Bueno, de hecho, ahorita está en oferta, eh. Ghost, ahorita está en oferta. Pero es que todos los Call of Duty cuestan eso. No importa qué tan basura sea, más va a costar eso, ¿no? Eso es lo que habría que cambiar, ¿será? ¿Siempre te has llamado por tu nombre? No, bueno, había gente que me decía Carlos. Pero me pueden decir como quieran, no importa. Gaming o Carlos, da igual. Yo nunca, cuando me creé el canal, nunca pensé que me iban a decir Gaming. Pensé que me iban a decir por mi nombre y ya. Nitrógeno líquido. Fino. Fino, fino. Como quieras decirme está bien. Hola, Carlos. Carlitos. Mejor Charlie. Es que, Broccoli, yo creo que yo no soy un Charlie, ¿sabes? No me siento un Charlie. No todos los Carlos somos Charlie. Ojalá y pusieran Customs en Black Ops. Hay Customs en Black Ops 3, Dark Mowl. Esto es Black Ops 3. Hay Customs aquí. ¿De qué hablas? Que no te enteras, perrito malvado. Que no te enteras. Uy, uy, uy. Podríamos terminar en esta ronda, creo. Sí se podría. ¿Qué onda, Toxic? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Para cuándo un Baevictis? No. No creo. No creo, pa. Sí lo hicimos en directo hace dos meses. Pero hasta ahí, la verdad. Hasta ahí va Evictis. No más cariño. Sí, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este también. Ey, aquí no habrá uno. Mira que había uno también. Ay. Sugar. Bandolero. ¿Bien? Señoras y señores. ¿Será que lo lograremos? ¿Será? Voy a conseguir los últimos Perks. No del Wonderfit. Porque eso sería trampa, ¿verdad? Trataré de conseguirlo de aquí legal. Es que Luna no ha tocado. Eso me... ¡Aquí está Luna! Cállate, de verdad. Es que hablo y pasa lo contrario. Increíble. Ok. El problema es que no sé cuál falta. Vamos a comprobar cuál es el que falta. A ver. No lo voy a recoger. Solo quiero ver cuál es. Salto temporal. Qué cringe. Ok. El de Black Ops 4. Salto temporal. ¿Y cuál será el otro? Ey, ey, ey. Aguanta. Luna, ven para acá. Te puedo hacer cariño. Ay. Le puedo hacer cari... Luna, ¿qué pasa? Está bien. Le puedo hacer cariño. Medio raro, pero se puede. Cariñito para Luna. Y PH Slider, me dicen. A ver. PH Slider es el otro. Sí. Bueno, no sé. No sé si es PH Slider. Porque me sigue dando el mismo nada más. Qué lindo. Se buggeó. Se quedó a toda la Luna, ¿no? Ya, ya. Ya se movió. VHD. Así. Neon. 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 Ala, 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 ala. Tranquilo, pa. Tranquilo, pa. De la leche. No, pero el Badevictif fue un buen mapa, eh. No me malentiendan, no es que no Quiero jugarlo porque sea malo, sino que Ya lo hicimos Este ya está el de la... ¿Qué hace la doble tumba? Ok O sea, dice que te metes en un modo Es que es la tumba, pero como la de Cold War La que te pone en modo fantasma Por eso es que no sale quién es quién Se supone que es el efecto de Cold War Pero que funciona bien Quita, quita Me está estresando este vato en los comentarios, ¿quién? ¿Quién te está estresando, pa? ¿Qué pasa? Armonía, por favor, cariño Amor y Pash No se estresen entre ustedes, pe No lo hagan Si tu predicción no acertó De que me iba a caer en la 29 Estabas deseando lo peor Admítelo Sinvergüenza Estoy entre comprarme una PC O invertirlo en una cadena de oro No sé Yo creo que es mejor una PC, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la cadena de oro? ¿Qué vas a hacer con eso? Rusi, gracias por la rosa No, Gimmy Descubrí que soy reptiliano Ala YouTube no me avisó ¿Por qué? Bueno, recuerden que me pueden seguir en Instagram En Twitter Y ahí siempre notifico cuando Cuando voy a ser directo Bueno, al menos yo notifico O yo pongo la publicación Siento que cuando hablas Hablas como si fuera un comercial ¿Por qué yo hablo así, bro? Así hablo en la vida real, ¿sabes? No, no me lo da No me lo da Bueno, así no No me lo da Yo siempre hago voces Eso sí lo he hecho toda la vida No por YouTube ni nada Pero me refiero a Customs en consolas Ah, bueno Eso ya es mucho más difícil, ¿ok? No creo que pase Lo de Customs en consolas Ya lo he comentado muchas veces Que tendría demasiadas limitaciones Yo creo que no sería tan divertido Tenerlas ahí Y Nintendo se encargaría de tumbar Todo lo que saque la gente Sacan un mapa de Mario Lo tumba Nintendo por zapito Mira que yo quiero a Nintendo Pero no se puede negar Que sus políticas son sucia Sucia No, no salió el perk Quiero llorar Quiero llorar ¿Cuál es la mejor torre que has probado? No, es que me cuesta mucho Leí una sola, loco Porque he jugado grandes torres Obviamente a la torre del gaming Le tengo un gran cariño Porque fue una que me hicieron a mí Y me la dedicaron, ¿sabes? Siempre es bonito eso Pero no, hay demasiadas Que son una chulada ¿Qué opinas sobre que esto? No conozco a que esto, bro No veo que esto ¡Ay! 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 ¿La mejor torre? ¿La de Pepinillo? ¡No! Esa no es la mejor ¡Nil! ¡Ah! Esto hubiera sido buenísima Si me la daba mejorada Una chulada hubiera sido Sí, es que me dicen Es uno de Warzone Yo no veo Warzone, gente No me gusta Cuando digo que no me gusta Warzone Es que no me gusta Velo Tampoco, ¿eh? Para nada, me late ¡Tan, tan, tan! RM ¡Quita! ¡Quita! ¿Qué te pides? ¿Ahí no está el perk de...? ¡No! De hecho, el perk del caracol No está, pero Hay otro que hace un efecto Muy parecido Entonces, por eso no lo puso Eh, ahorita están caminando algunos Porque tengo... Bueno, todos están caminando, loco Están muy rotos, ¿no? Es uno que se llama Nitrogeno Líquido Demasiado roto ese efecto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuáles consolas has tenido? ¡Mande! ¡Mande, mande! A ver, eh... Es que esa es la pregunta incómoda de siempre, ¿no? De cuánto... Chicos, miren Desde que yo soy adulto y trabajo Eh... Mi dinero me lo gasto En comida y en consolas Más videojuegos Más nada Alguna que otra ropa interior Que compro usada y tengo que hervir Pero ya, del resto Nada más gasto en eso, pa Videojuego y comida Y comida podría ahorrar más Porque la verdad Si me pongo a cocinar Yo podría ahorrar Buenas Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, hermano? En minita No, ni eso, la verdad, eh En todo caso Me lo gasto en mina más En todo caso Me lo fundo pa' mí Solo pa' mí Quita Ah, pero es que yo vivo rentado No, no No tengo una casa propia Y todos esos pers... Mira Increíble, ¿no? Pero estamos intentando conseguir Uno que se está escondiendo hoy No quiere salir Ya lo tengo, ¿no? Sí ¿Por qué no sale salto temporal? Mamma mía ¡Aparece! Oh my god Soy un alien ¿Qué es esto? Vamos a darle Zomshell Me hace un podcast De Black Ops Zombie A ver, es que yo normalmente Hablo bastante de zombies Entonces claro que podría hacerlo, ¿no? Claro que podría hacerlo Es que yo lo había pensado Hace mucho tiempo Hace como tres años Lo pensé Pero es que O sea, mi idea era Invitar suscriptores a hablar A través de Discord Eso se me ocurrió Cuando el Discord mío Estaba vivo Bueno, ya serían casi cuatro años Porque fue en 2020 Cuando pensé en eso Voy a cenar Pero estoy escuchando Provechito, Paula Provechito Ayuden a ese perro Hola, Reagons Buenas noches Y el pre de la novia Mi gaming Sebastián ¿Qué pasa? No lo necesitamos Ese perk Podemos vivir tranquilos No hay problema Chicos, ¿qué hago? Lo sacó del Wonder Fist Pero se perdería la magia Se perdería la magia El poder Prueba un juego Que se llama The Division 2 Pues es viejo, pa, ¿no? ¿Se supone que The Division había fracasado? Juego de Ubisoft Hay las preguntas para saber ¿Cuánto sabemos? Ah, se acuerdan esos directos Cuando hacía preguntas Les hacía preguntas de cosas de zombie Y ahora que Después de que hice los cortos y eso Podría hacerles más preguntas A ver qué tanto conocen El modo de verdad No me hagas esto Dame el perk ¡Dámelo! Oh, man No puede ser Te falta permato Pero es muy bueno Solo que es infravalorado ¿Cómo se llama el mapa? Este es Berrug Berrug en Black of 3 Zombies Chronicles Berrug Sale, pa Bajando, lero Bajando, lero Ay, ¿por qué no sale? Ya Esto es muy lamentable, eh Que no salga Bienvenido Hoy cumplí que a Thor Se me regalaron el Black of 3 Con Chronicles Feliz cumpleaños, hermano Feliz cumpleaños Pediste un buen regalo Disfruta tus Zombies Chronicles ¿Para cuándo Palwar? Por ahora no Jair, tranquilo No spamees, pe No spamees Estamos tranquilos aquí De chill Y estoy spameando como loco ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? Arsenal o Chelsea El Chelsea me cae mejor, la verdad La verdad que sí ¡No puede ser! ¡Yi, yi! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! Fuera, fuera, fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Ya reventaron el botón de likes Quiero likes, gente Quiero los likes Por favor Likes, likes ¡Oh, mi aguito! Bien ¿Cómo tienes tantos perks? Porque tengo un maravilloso mod Que añade toda esta chulada Y además elimina el límite de perks Para que vaya súper sobrado Hay un modo que les mostré Hace unos días Que también metieron en el mod Que me parece que voy a probar Pero no sé si lo hago en un mapa Que sea como de torre Porque En ese Empiezas ¡Ojo! Empiezas con los 51 perks Pero cada 20 kills Pierdes un perk Cada 20 bajas Entonces se puede poner muy sabroso eso Sobre todo el final del mapita, ¿no? Digo que te quiten Juger de primero Y así ¡Uf! Pasas de ser un super soldado A que tener fe Me late ¿Cuántas voces tiene? No sé ¡Ah, sí, loco! Ve y confirmado Me falta salto Subtemporal Y PH de slider ¿Conoces a Alexis Sánchez? Sí, sí, sí ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! Un jugador que la verdad Se apagó Muy rápido, Alexis Hay que decirlo Se fue Se fue al United Y arruinó su carrera Ahí ¡Pipi! La pipi mejorada A ver, aquí abajo ¿Qué tenemos? ¿Cuál es? La tumba, ¿no? Sí, sí, sí La tumba Lo confundí con el de salto temporal ¡Epa ya! Sácame de aquí, porfa Que me pongo nervioso Me da claustrofobia ¡Corre! 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 Madre, nada por ahí Elemental Pop Elemental Pop Ese tampoco es Gaming, gordito mío ¿Cómo está? Gordito mío Ahora, ala, ala Ala El confianzúo, ¿no? ¿Te dicen? El confianzúo Dios mío Todo bien, pa Todo bien Sácalo del Wonderfit Es que se pierde la magia Brother Como que tienes un poco de mod ¿Tú crees? Un poquito, nada más Leve la nieve Pues Me va a tocar pasar otra ronda Ni modo Doble de shodakiri ¿Infinity Warfare o Cold War? No, Cold War Carlito, ¿cómo te ha tratado México? Yo no me quejo, pa Muy bien Muy bien aquí en México Le he pasado Todos los años que llevo aquí Normal Ya llevo tanto tiempo Que bueno Espérate que me está Scribiendo mi carnal, güey Ah no, pero me escribió Hace media hora Imagínate Es que está en una tienda De cartas de Yu-Gi-Oh Y me puso que cual quiere Ay Mi hermano ofreciendo vainas Coño Coño Comprado a veces el mismo perk Tranquilo ¿Unas pixitas o qué? No, no, no A ver, le voy a contestar Ya, esperen Y... A ver, a ver, a ver Pero esas están caras, ¿no? Es para Henry Seguís allá Es que estoy en directo Bueno No sé La de Pharaon Servant O la de Metal Rider Pero esas son muy caras, loco, ¿no? La que pueda ir trae adelante A ver si le llega Ahí está Es que los sets esos que me están mostrando Son caros, creo No, ya no le llega el mensaje de una vez Debe ser que ya se fue No, no Ya perdí mi oportunidad De cartica de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Hola, Crepia Gracias por ese limón, papu Nunca había sentido tanta envidia ¿Por qué? ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sácalo del Wonderfi Es que sacarlo del Wonderfi Se siente gacho Como trampa, güey Pide Pixagaming Una Pixa, 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 Pixa Pixa, Pixa Vámonos 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 No No Tampoco por ahí Tampoco Oh, por Dios A ver, aquí cuál está Porque es que este ícono Muestra flopper Pero no No es flopper No te lo puedo creer No sale ¿Por guarduos está en oferta? ¿Lo recomiendas? A mí me gusta, papá A mí sí Pero también es verdad Que yo soy raro Yo soy un espécimen Diferente también Hay que decirlo Lasagna, dice Gael, ¿cómo estás? ¿De qué son todos esos pers? ¿Qué tienen, bro? ¿Qué tienen? Muy normal esto Es una nueva actualización Que metió Treyarch No Agárralo Cabum Sí Sí lo quiero Sí, sí, sí Sí lo quiero, señor No, no, no me sirve No, bro, te voy a ir en YouTube Alexi, sigo en YouTube ahorita, eh Estoy en directo en YouTube En las dos plataformas a la vez ¿Lo puedes creer? ¿Cuál es el mapa más grande de zombies? Pues sería En teoría el de Modern Warfare 3 O si no Los de brote Mapa más ¡Ey, ey, ahí está el perca! ¡Ahí está el perca! ¡Ahí está el ícono! Aguanta, 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 aguanta Ahí está el ícono, güey Sí, sí, sí Exacto, Sebastián Yo lo vi, lo vi, lo vi Salto temporal está Míralo al perrito malvado Perrito malvado Pero aguanta Yo no lo había revisado ahorita, pues Ah, no Es que estaba aquí escondido El sinvergüenza Falta uno Un solo perk falta Uno No sea que tenías Tistos Sí, sí, tengo Imagínate que alguien vea esto y se compra Black Ops 3 No, no, no Esto es un custom Ok, estamos jugando en PC Tengo cargado un mod Por eso es que podemos tener todos estos perks Si se compran Black Ops 3 En PC Van a disfrutar el juego como nunca Ok Están comprando unas joyitas En consola Bueno Nueve perks No van a encontrar toda esta chulada Not a chance ¿Quién es quién? No está porque aquí sale la tumba de Cold War Que es una fusión Con quién es quién Por eso no sale Ahí está Y mientras ya él confirmó que ya no tiene planes de sacar jefes Bebida de Black Ops 3 Murió zombie Sí, vi Kalex, exacto Yo sí vi el tuit De hecho yo puse un tuit al respecto Yo puse un tuit Kabum Kabum Vamos Último perk Suéltalo ya Suéltalo ya ¿Qué le respondo? Tranquilo Tranquilo No No, no, ve No, ve Tampoco Tampoco está ahí Te odio Te odio Hasta que consiga todos los perks No te vas Hasta que yo los consiga No te vas Wow Grande tú Pero tranquilo Que puede llegar a salir ahorita Yo tengo esperanza De que aquí esté Ya bro Ya basta Sigan a mí en Twitter Para que no se pierdan la noticia De cosas Ándale Tengo que hacer Tengo que volver a mi página de noticia Y monetizar Loco Tampoco Twitter la verdad Ahorita está feo Muy feo Porque siempre que uno ve Una publicación interesante En las respuestas Hay algo que no tiene nada que ver Y hay gente que no tiene nada que ver Pero como es un post Popular Entonces ponen sus tonterías Para monetizar No, no Qué feo Elon Musk De verdad Qué feo Mato Twitter con eso Te imaginas un perk Que te dé un escudo Sí, ¿no? Cásate conmigo No, Luciano O soy Guy Gente, tenemos 200.000 puntos Qué grosería es esta Por Dios Qué clase de grosería es esta Ay Dios Ya vamos rondo 36 No Falta un solo perk Que podría sacarlo del Wanderfish Sí, pero Ay, no sé Creo que hay que conseguirlo De verdad Dame doble Electric Cherry Te lo compro Qué poquitos De verdad tenemos Qué poquitos Claro, pero El asunto es que Cuando tú usas la Wander No te da potenciadores Entonces es medio cuchillo Gente Y mi puto Warzone ¿A qué no? Yo A ver Yo creo que hoy en día Sí me molesta Warzone Antes me daba igual ¿No? De hecho hasta me sentía bien Que existiera Warzone Porque hacía popular A Call of Duty Pero Hoy en día Lo único que hace Es condicionar El contenido de zombies Entonces por eso No lo apoyo Quita Nos fuimos Hay que pasar de ronda ¿Verdad? Ya había revisado Todos los precios en esta Oh no Y me saca lo del Wanderfish Que nos queremos ir a la morada ¿Será? ¿Quién le quiere hacer Por la rosa? Vamos a ver Si de aquí a la 38 No sale normal La vamos a tener que sacar De la Wanderfish César Lugo Gaming ¿Ya jugaste State of Decay 2? No Si lo tengo descargado Pero no lo he probado No César Yo sé que ese está en Game Pass Totalmente gratis Si está muy bueno State of Decay Porque he visto que le han sacado Ediciones especiales y todo Igual que la gente Solo quiere juegos gratis ¿Tú crees? Bueno Eso sí es verdad Desde lo de Fortnite La gente se queja mucho Del precio de los juegos ¿No? Eso sí es verdad Pero eso es algo que No sé Tiene que cambiar Porque loco Los juegos no pueden ser gratis Todos ¿No? Imposible ¿Harás directo Del contenido nuevo de Zombies? Pues Hermano ¡Ah! GG ¡Vamos! ¡Suuu! Gente 51 perks Completado Ronda 37 Y justo me salió al lado Increíble Hermano Haría directo Si hubiesen sacado Un nuevo contenido de Zombies Pero no sacaron nada Lo único que hicieron Fue subirle el daño A las armas especiales Y ya más nada Eso es todo Literal No sacaron más nada GG Reto de Berrug De 51 ventajas Muchachos ¿Qué gaming ya jugaste State of Decay Completado Completado Sí 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 GG Vas al mod Sí Se llama Reappers Collection Reappers Collection Carnelis Carnelis Me voy a Twitch ¿Me van a acompañar? Yo creo que sí ¿No? Porque es temprano No tienen nada que hacer Nada que hacer Miren Ahí se los pongo A los hermanitos de YouTube Gracias a todo el mundo Que donó A los que hicieron el aguante Aquí como siempre Son los mejores LTC Gracias por la donación Ahí está mi canal De la morada Para que me vaya a acompañar Y los amigos de TikTok Gracias por la rosita Una rosa Vayan para Twitch Ay Dios mío No sé copiarlo En TikTok Ahí está Vayan a mi canal de Twitch Que vamos a estar en directo Ahorita Carnelitos Miren Con este mod Voy a dar para atrás Se llama Reaper Collection ¿Ok? Reaper Collection Con ese pueden tener Todos estos perks Y disfrutar Que sea una chuletota Los veo en la morada Los quiero mucho Gracias amigos de YouTube Y TikTok Son los mejores Que lo sepan Y espero que se le hayan pasado Tan bien como yo Nos vemos Nos vemos ahorita ¿Ok? Los espero ahí Ahí los espero No tengo Twitch Créate una cuenta Es gratis No cuesta nada